Vamos con más información aquí en Noticias 22 Mundo Fox. Ya muchos estudiantes regresaron a clases y otros están a punto de hacerlo. Pero ¿sabe usted qué hacer si tiene una queja sobre el maestro de su hijo de la escuela? Anabel Muñoz nos acompaña con importantes recomendaciones. Anabel. Muy buenas noches, Palmira. Y bueno, con el inicio de clases, muchos padres de familia podrían recibir quejas por parte de sus hijos acerca de los maestros. Pero es muy importante establecer una relación con los instructores de sus hijos y saber que tienen una voz cuando se trata de la educación de sus hijos. Brandon tiene cinco años de edad y está a punto de iniciar la primaria. Pero hace un año, cuando ingresó al kinder, su madre notó algunos cambios en él. Sí noté que mi niño no quería ir mucho a la escuela. Norma dice que habló con la maestra de su hijo, quien le dijo que todo estaba bien. Pero esta madre, a pesar de trabajar tiempo completo los cinco días de la semana, decidió ir más allá para averiguar cuál era el causante de la falta de motivación en su hijo. Yo unas cuantas veces vi, me quedé observando unos ratos y miré que el tono de voz que usaba era un poco muy fuerte para los niños. Y así fue que anoté unas cosas. Y hablando con otros padres ahí, me comentaron que sí, parece que ya habían tenido problemas con esa maestra. Cualquiera sea el caso, expertos recomiendan investigar las quejas, hablar con los maestros y documentarlo. Y si es necesario, hablar con autoridades escolares. El paso a seguir sería ir a la oficina, está la directora en una escuela primaria, en las escuelas secundarias tienen consejeros que están encargados de cambiar niños de salón, pero es ir con ellos. Y después de no ver un cambio, fue precisamente lo que hizo Norma. Yo le dije a una de las representantes de allí de la escuela que lo que estaba pasando y le dije sinceramente que yo ya no quería a mi niño en esa clase, que lo quería que lo cambiaran de clase. Y ella dijo, déjame ver qué puedo hacer. Por último terminó que le insistí que o lo cambiaba o pues iba a ver quién más llamaba. Y sí me lo cambiaron de clase. Y si usted no está satisfecho con la escuela de su hijo en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, por ejemplo, se puede solicitar un traslado. Tiene que ir y pedir un permiso a la escuela donde le pertenece para poder salir, pero se puede obtener, no se lo van a negar. Y luego también tiene que asegurarse que a la escuela que quiere ir también hay campo. Y alzar la voz, asegura esta madre de familia, sí valió la pena. Y bueno, con esto, en este inicio de clases, el vicepresidente del Sindicato de Maestros, quien habló con nosotros en este reporte, también recomienda a padres de familia estar al pendiente del número de estudiantes en cada salón para asegurarse que haya los suficientes asientos y materiales para cada uno de ellos. Es toda la información. Soy Anabel Muñoz. ¡Gracias!